Bienvenida a México, siempre estoy muy feliz aquí, muy maravillada con la cultura, las personas y muy feliz por presentar Dos Fridas, que es una película increíblemente hermosa, que es como una inmersión en la cultura mexicana, pero de una forma muy sutil, muy íntima y, en fin, es un privilegio estar aquí para eso. ¿Qué te deja en lo personal haber participado en esta película? Cada película es una historia, es también una historia de amistad y de aprecio, entre, o sea, por Ishtar, que me parece una persona increíble, un artista increíble, una mujer muy valiente y tenemos hace algunos años un diálogo, que es un diálogo creativo también, entonces, sí, representa eso también. Perfecto. Bueno, en tu vasta carrera, este año Pulp Fiction cumple 25 años. ¿Qué recuerdos te trae? Y, bueno, has tenido otra vez contacto con Tarantino. Sí, no, muchas, algunas veces sí nos encontramos, siempre es una, siempre es una alegría porque eres muy divertido. Yo admiro, he seguido siempre su trabajo, obviamente, me encantan sus películas. Y sí, la verdad, cuando la hicimos, que uff, es raro pensar que pasaron tantos años, pero era una pequeña película independiente, un proyecto artístico, la verdad. Entonces, lindo como un proyecto que era en el momento tan especial, tan de investigación estética también, pues se volvió una película culto, ¿no?, que ha marcado la historia del cine. Y sí, es un parteaguas en tu carrera, me imagino. ¿Perdón? Es un parteaguas en tu carrera, es algo representativo de tu carrera. O sea, yo tengo, hay muchas películas en mi carrera que les tengo un cariño inmenso y un orgullo inmenso y que nadie ha visto, pero obviamente es mejor si la ven, las ve, las películas. Y cuando haces una película americana, pues sí, la visibilidad es totalmente otra. Sin embargo, o sea, yo íntimamente me encanta, por hecho, pero hay un montón de otras películas que también les tengo un cariño enorme, por ejemplo, Dos Fridas. Perfecto. María, muchísimas gracias. Ojalá disfrutes tu estancia aquí en México. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.